Bienvenidos al Acron, es la jornada número 3 del Clausura 2020, las chivas rayadas del Guadalajara frente a los Diablos Rojos del Toluca. Luis Fernando Tena está recibiendo al Chepo de la Torre el día de hoy en este escenario. Aficionados que viven la intensidad del fútbol, viene este. Fútbol semilento y creo que el que propone a verte va a tocar. Viene Canelo, viene Canelo, sigue Canelo, lo dejó ahí, el tiro, el cruce, la defensa, el disparo lanzado por Leo Fernández, el charrúa y el cruce. Y el acceso al gol importante te dejo. Mira los errores, vamos a ver. Viene Antunio, tiro de Antunio, rebotado, alcanzó a meterse ahí en el viaje de la pelota, el tiro de Antunio, quedó en Luis Hernández en el Caxicna. Cuando vemos ahí a la gente como participa con nosotros en redes sociales, gracias por su pasión en todo el país, Chihuahua, Guanajuato. Saludamos también a los seguidores de Toluca allá en el Estado de México y en muchos lugares que le vayan al equipo de Toluca. La tiene el Chapita, la dejó cortita para Cone, Cone Chapita. Chapito ve en servicio, trabajó bien ahí, tiro. Gol de Chivas, la baja Cisneros con el pecho, impresionante. Y llega Beltrán para prenderla y meterla al rincón. Gol del rebaño sagrado, sensacional. Gol, fútbol en tus manos del Cel. Gol, qué bonito la prende Beltrán, qué bien la baja con el pecho Cisneros. Y ese jovencito, surgido de potos de hierro, la mete al rinconcito, papá. Un golazo sin duda alguna del jovencito Beltrán, que ahí está, besando el escudo. Y Chivas se pone adelante. Manuel fue en el servicio desde acá. El impacto, vamos a ver a Pardo, Pardo en un par de ocasiones. Cisneros se tardó, tuvo por ahí la ventanita, pero no lo hizo. Y vean lo que les mencionaba, la capacidad, la calidad que tiene Irán Mier. Y se fue al frente de Cisneros y ya ganó, ya ganó. Atrás el arquero. Atrás Talavera, pero qué potencia de Ronaldo Cisneros. Tenía otra opción, pero decidió la velocidad y le sacó. Metros, en un palmo de terreno al rival. Ha habido dos jugadas, Líctor, que de alguna forma demuestran lo que ya mencionaste. Aquí está la Chófis, atención, viaja la pelota, viene el impacto. No alcanzó a llegar Irán Mier desde acá, la recuperación. Ese balón está vivo, 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 vivo. Pero el disparo se va desviado. Qué libertad. Aquí está Miguel Ponce. Venga la pelota, ahí está para Molina, Molina. El balón botó, el balón botó Cisneros. Era el impacto de esa pelota. ¿Qué dice el árbitro? No hay infracción porque le pasó un tren al defensa lateral derecho. Salinas del escuadro de los Diabos Rojos del Toluca. Sí, el Chapo, porque tenía abierto por allá a Brizuela. Y le puede costar a las Chivas la pelota para donde van a recortar y van a pegar. Vamos a ver a Canelo. Canelo decidió el servicio. El impacto por parte de Fernández. Se va muy, pero muy desviado. Pero este tipo de errores, falta de concentración de las Chivas cuando está saliendo todo el equipo. Regresan para Luis. Donaldo la toca así para Güemes. Este observa al frente a Gigliotti. Venga la pelota al 9. No, finalmente fueron para Canelo. Kevin la bajaron para Gigliotti. Se durmió. Pero Canelo recuperó. Vamos a ver a Alexis. Van el servicio para Pardo. Pasó Salinas. Pasó Salinas. ¿Qué hace Pardo? Recortó. Le va a pegar. Le va a pegar. No, se tardó desde atrás el impacto. ¡Desvió gol! ¡Gol! ¡De Güemes! Le desvía la pelota a Toño Rodríguez y Javier Güemes que llevaba nada. Muy poco. En el juego termina finalmente impactando esa pelota. ¿Quién la desvía? ¿Quién la toca? ¿Fue William o fue un defensor? Si fue William, fue anotación de William. Gol. Fútbol en tus manos, Terzel. Vamos a ver la repetición. Y este desvío, con cierta fortuna el Toluca obtiene el empate. Bueno, a ver si nos ponen otra vez la repetición. Bueno, yo, yo, el cierta, Néstor, creo que está siendo muy benévolo. Un mundo de fortuna el que tuvo el Toluca para poder acceder al empate. Bien lo de Salinas, que hace una buena pasada y le genera confusión en la marca. Es que esas luces deben revisar, por favor. Pues eso es lo que le dijeron al árbitro. No desvirtúa en el VAR. Eso no se debe revisar. Tiene que revisarse un penalotote que se le escapó a la ruta. El árbitro central, AT&T, te conecta con la decisión arbitral después de haberla visto. Marca, penalti. Regresar en la ventaja a las chivas. El árbitro central va a pitar. Aquí está el silbatazo. La Chofis le pega. Gol. ¡Gol de la Chofis! Polémica marcación del árbitro central. Pero como sea, la Chofis la mete. Gol. Fútbol en tus manos de Cel. Le pega perfectamente la Chofis. Adivina el arquero. La pelota rebotada. Venga ese balón para Fernández. Desde acá el zurdo le pega. Atrás el arquero. De William Coquien. La opción es pardo. Venga, filtra buena pelota. Vamos a ver a pardo, 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 pardo. La tiene Toño Rodríguez. Todo el césped y arriba el aro este. Por dentro es muy cómodo, muy funcional. Viene el toque, peligroso. Cabezoso. Se va por encima. Y el árbitro central dice que es pelota. No había fuera de lugar. Canelo llegó a cabecear ahí el charruga. 20 años que pertenece a Tigres. Ahí está. Fuera de juego. No. Marcaron fuera de juego. Fuera de juego. Y ha ido canto. Fuera de lugar. Y vean al Chepo. Comentario. Ya le están diciendo, mira. Ya le están diciendo al señor árbitro. La revisa y es gol. La revisa y es gol. La revisa y es gol. El árbitro central y es gol. ¡Oh! Que falles. Hay que verlo. Tiro. No, balón al labio. Cuidado aquí. Y ahora el matona bien. Como sea, alcanza a trabajar allá en el fondo la defensa. Todavía Toluca. Cabezazo. ¡Oh! Se forma el traca-traca. Se forma el traca-traca. Tiros. ¡Ay! ¡Oh! ¡Falta! Colorín colorado, señoras y señores. La gente Silva no le gustó. Hay música de viento, como la ven. Dos a dos. Planos. Actual. Actual. Actual.